Ella es Cristina Bolaños y desde hace dos años viene fabricando año viejos en miniatura. Los hago de algodón, 100% libre de pólvora, nada explosivo, se hacen de algodón, con retacitos, telita, tienen 13 centímetros de altura y llevan a cerrín por dentro en su tarrito. Lo que en un principio fue solo un regalo familiar se convirtió en su negocio, donde participan madres cabezas de familia. Año Viejo nace la idea hace dos años de hacer manualidades en mi casa de retazos. Con retacitos empezamos a hacer para regalarnos entre familia de detalle, pero así como una manualidad, como un regalo navideño. El año pasado creció más la tradición y empecé a regalar así como a los amigos más cercanos. Ya este año la quise marcar con sus tarritos, bien organizada, bien ordenada, con su loguito y ha gustado mucho. El año viejo en miniatura es para que usted lo queme de manera personal, desechando todas las penas que le dejó el 2017. Entonces yo los creé con sus tarjeticas para que cada quien anotara todas sus necesidades, todas sus tristezas, o todos sus propósitos y sus metas para el próximo año. Y lo prendiera acá con este sándalo, lo riegue, tiene a cerrín y prendiera ahí sus penas. La invitación es apoyar el talento barranqueño.